Música Amigos en todo el país, bienvenidos a una nueva entrega de Mesa Análisis Política y actualidad. En este programa vamos a tratar varios temas en torno a la situación política y social del Ecuador. Desde el rol de la Asamblea Nacional, la respuesta del CAL al proyecto de ley, creando oportunidades, las motivaciones políticas que encierran, la crisis carcelaria pero enfocada desde el punto de vista de la crisis de la seguridad nacional. Hoy nos acompaña para el efecto Antonio Tramontana, un conocido de esta casa y de todos ustedes, quien es experto político y nos dará luces para entender los temas referidos. Bienvenido Antonio, gracias por tu presencia. Qué gusto, más de un año. Se acuerda todo lo que predije, se cumplió. Así es, le vamos a cambiar el título de ingeniero por el epitonizo. Encantado, con usted lo que usted buenamente desee y sanamente también. Pero permítame hacer una acotación dentro de esto, de volver a retornar a esta casa. Desearle los mejores éxitos a Walter Mera, a Nancy Wong, al arquitecto Conte. Me alegra que estén direccionando esta universidad a la cual le guardo muy grata. No sé si la palabra en la gratitud se pueda considerar en el desarrollo propio de la academia, pero en todo caso también falta un ingrediente al cual también añoro que me hubiera gustado que esté Luis Fernando Hidalgo, directo amigo. Pero con donde esté, que esté bien y que le jale las patas al economista Toscanini. Solo yo sé por qué se lo digo. Ya no tiene por qué preocuparse el economista Toscanini. Usted tiene sus cosas muy especiales, don Antonio. Tratamos de no ser tan especiales, pero sí ser como usted, francos y directos. Le haré conocer al economista Toscanini el mensaje. Se ha enterado por este medio, o sea, que no hace mal que le jale las patas, ¿verdad? Entrando en materia, hemos tenido dos situaciones interesantes que acaban de concitar la atención nacional. Punto uno, el tema de la devolución del proyecto de ley creando oportunidades. Y punto dos, lo que ya se venía rumorando y que ha sido manifestado como uno de los elementos que la gente ha clamado por tener solución. Esto es la seguridad. La seguridad antidelincuencial, la seguridad en muchos aspectos. Seguridad médica, etcétera, etcétera. Pero en este momento, cuando ya vivimos lo que ocurrió en la cárcel, para no llamarlo centro penitenciario, no sé a quién se le ocurrió, pero bueno, en la cárcel, lo que ocurrió en la cárcel y las muertes de 118 presos, que parece que es el detonante final de un problema que tiene otras connotaciones. ¿Por dónde quiere empezar? ¿Por la asamblea, por la ley o por el tema seguridad? A ver, vamos a concluir con la asamblea. Las 118 cadáveres hasta el momento hoy, en octubre, me dejan pensar algo, nada más. No es que no tengan derechos humanos los que murieron, sino que el derecho humano también debe ser para la policía. Y estamos viviendo un nivel de violencia en el cual la pregunta es si la fuerza que voy a aplicar para repeler eso debe ser progresivo o debe ser total. Porque usted no puede partir de un concepto de que hay una piscina que nadie la ve dentro de la cárcel. Hay fusiles que nadie los ve dentro de la cárcel. Hay drones que atacan a la cárcel. Hay dinamita que ataca a la cárcel. O sea, la pregunta es, ¿quién falla? Los guías penitenciarios, la policía, el Estado o lo que es peor, la seguridad nacional dentro del Ministerio de Defensa. Porque esto es un tema que no va por el orden únicamente policial, sino que va por el orden de la seguridad nacional en sus estamentos y donde lo estudian muy bien los señores militares. Y le digo esto porque una vez participé con la Academia de Guerra Naval de un entrenamiento, de un juego de crisis en plena vivencia de 72 horas de lo que encierra la seguridad y pudo entender su desarrollo per se. Si esos estamentos están claros y estoy partiendo del derecho humano para llegar a la seguridad, la pregunta es, ¿y qué hay que esperar? O sea, ¿no puede ser que se mezcle el diablo? No es que digo que son inocentes los señores que están ahí por alguna razón, pero debe haber una mezcla entre diabólicos y menos diabólicos, ¿verdad? Le interrumpo en esta parte. En redes y en comentarios de personas que aducen tener informaciones que nadie dice de dónde las sacan, sostienen de que estos hechos de las penitenciarías son mensajes, mensajes concebidos, creados a efectos de avisarle al gobierno tal o cual cosa, bien sea de grupos delincuenciales, de narcotráfico o de grupos políticos que quieren crear desestabilización en el país. Podría ser, pero si en un momento dado usted y yo fuéramos gobierno, yo no avisar, yo estuve, ¿qué necesito que me avisen? O sea, es sencillo, ¿qué necesito que me avisen? Le pregunto, si el tema no está en los que están adentro, sino en los que están afuera. Y sabemos que los que están adentro hasta donde se ha conocido son bandas que operan delincuencialmente, criminalmente y en el narcotráfico. Entonces, pongámonos en el ejercicio pleno de gobierno, ¿usted avisaría? Usted el primer aviso, ¿qué es lo que hace? Como el médico, al primer síntoma actúa. Pero el gobierno no ha actuado, ni este ni los anteriores. Digamos que los anteriores, el último sobre todo, nada que ver, este recién comienza. Y no es que lo defiendo, sino que le ha tocado la de Caín, pues, o sea, y va a seguir incrementándose, creo yo esto, no quisiera decirlo que se va a incrementar en la medida que nos va a afectar. Entonces, poniéndonos en el otro lado, si el gobierno quisiera actuar, pero no tiene las leyes que le permitan hacer que la policía actúe, porque ahí tenemos el caso del policía de Arrebamba, actuó en defensa de la vida de varias personas, eliminó a dos delincuentes, y el hombre está preso con grillete, ahora ya no está preso, ya está con grillete, y está enfrentando la posibilidad de una pena de 14 años de prisión. No, eso es incorrecto, porque el que enfrenta con su vida a un delincuente, y lo enfrenta de verdad, tiene que tener por lo menos un mínimo de protección, que no es ir a la cárcel y no ser juzgado. Por supuesto, pero que no se le vaya la idea, cuando actúe en mal que le caiga todo, igual se ha tratado en la misma penitenciaría o en la misma cárcel, donde sea, pero mientras tanto seamos realistas. O sea, ¿cómo usted elimina el mal? ¿Qué? O sea, ¿va a hacer confesar al criminal? El criminal, o nace criminal o se hace en el camino. Pero dígame usted, todos nosotros hemos visto que juegan pelotas con cabezas de golladas. Sí. Todo el mundo hemos visto que juegan boli con las cabezas de golladas. Perdóneme, pero ¿y eso qué son? Claro, han llegado a un nivel de brutalidad impresionante. Pero el tema está en que el gobierno, ya poniéndome en el otro lado, no que el gobierno no ha hecho nada, sino de que el gobierno tiene las posibilidades de hacerlo, tiene cómo actuar, tendrá el marco legal para poder actuar. Si es legal, en buena hora, si es legítimo, que no es lo mismo que legal, pero está dentro del orden de lo justo y correcto, y dentro de la razón y verdad, sobran los argumentos, ¿o me equivoco? ¿No cree usted que cuando sobran los argumentos y los fundamentos para actuar legítimamente en lo que es justo y correcto, en lo que tiene razón y verdad, qué podemos hacer? ¿Y los derechos humanos que brincan enseguida? Le voy a poner un ejemplo. Malo que lo diga no es que estoy en contra de la asamblea, que ya vamos a entrar al tema. Si usted y yo por un momento dado nos prestaran, nos prestaran, pero primero usted, después yo, el traje de ministro de gobierno, y dice, y lo llaman porque pasó una mortandad en una cárcel, ¿usted cree que no iría, por lo menos yo en particular, o si yo fuera su consejero, le diría, ¿sabes qué? Lleva dos pistolas 9 milímetros, una de bala con salva y otra con carga, para decirle lo que es cuando se dispara una 9 milímetros en acción, claro que le va a disparar al aire, pues no va a matar a nadie, para que sepan lo que es actuar de la policía, porque nadie está en una balacera, y haría que afuera, fuera de la asamblea, justamente estén los policías y descarguen sus armas, para que sepan lo que es estar en ese momento, ¿qué hace usted? ¿Corre o enfrenta? Tiene que enfrentar, ¿y qué puede suceder? Al enfrentar su derecho versus mi derecho, pero con la obligación del deber de ser policía, obliga, vamos a ponernos en el caso, el peor de los ejemplos, el más tonto de los ejemplos, vamos a decir que pongo ejemplos tontos, una bala, un arma, un ser humano, un dedo, el ser humano es el causante de la muerte porque movió este músculo, y el gatillo, pac, en el martillo, pac, la bala salió y lo maté, pero no tiene la culpa el arma ni la bala, porque el arma puede ser, el arma puede ser Smith & Wesson y la bala puede ser Remington, entonces créanme que, o sea, si lo obvio no es evidente, y si el sentido común no funciona para el bien común, porque el sentido común tiene que funcionar para el bien común, entonces ¿por qué estamos? Volvemos en el siguiente bloque para continuar ya con el tema de la Asamblea, es momento de hacer una primera pausa en mesa de análisis política de actualidad, volvemos en un momento. Gracias por ver el video. Volvemos en este segundo bloque de mesa de análisis política de actualidad junto con Antonio Tramontana. Antonio, habíamos tocado el tema de la inseguridad, el problema cárceles, la crisis, la inseguridad general que vive la ciudad, pero esa inseguridad general mucha gente la afinca en la falta de decisiones apropiadas, correctas, en la Asamblea Nacional para entregarnos las leyes que necesitamos aplicar. Se habla mucho de que fueron mal elaboradas las leyes en cuanto al Código Orgánico Integral Penal, a los códigos procesales, a la designación de jueces. ¿Qué piensa usted? Interesante la pregunta. Vamos a contestar apropiadamente. ¿Qué pienso yo? Yo pienso que deberíamos ver una Asamblea Constituyente para un borrillo de nuevo. Es mi forma de pensar, si fuera consejero político. ¿Existe una posición de alguien, del doctor López precisamente, amigo suyo, amigo mío, que él sostiene que debería haber una especie de convocatoria a un plebiscito para poner en vigencia la Constitución del 98? Yo sostengo, él mejor que yo sostiene jurídicamente lo que yo no conozco, pero yo le voy a decir sobre el sentido común, hablar. ¿Usted cree que los países, si han llegado a desarrollo, porque después viene el progreso, pero primero es el desarrollo que se entienda bien, ¿lo han hecho en base a qué? Han pasado de los hechos al derecho. ¿Me equivoco o no? No, así es. ¿Pero qué ha hecho el Ecuador? Del derecho ha pasado a los hechos. Cuando tenemos el derecho y vamos a los hechos, no hay cómo juzgar. Entonces, si tenemos tanta ley orgánica, tanto, no sé qué decir, unos lo llaman cuerpos legales, otros lo llaman mamotretos, tantas inconstituciones. Entonces, volvamos a cero, ¿no le parece que es lo más sencillo y sensato? Ahora, analizando políticamente volver a cero, esto es una asamblea constituyente, asamblea constituyente que sería convocada por el presidente con un paralelismo de una asamblea real, de una asamblea elegida, pero esto no podría generar la presencia de los consabidos grupos de izquierda, como por ejemplo, ¿qué tanto poder electoral podrá tener la revolución ciudadana para apoderarse de esa asamblea constituyente? Veámoslo de esta manera. Si, en tiempos de otrora, de los 10 años del exmandatario Correa y los 4 años de la peor transición que puede haber existido la República, lo digo por primera vez así abiertamente, ¿ok? Donde este señor de los 4 años fue el jefe de campaña de este señor que ya estaba en Bélgica. Ahora, lo que no sabemos es que si el nuevo estratega sea alguien que ya está en la calificación de ex, pero como usted me pregunta, ahí es cuando usted, si juega de gobierno, tiene que saber elegir qué cosa, sus mejores consejeros. Y no por eso es que estamos haciendo propaganda personal, o sea, allá, déjenlos que corran, porque algún día se van a alcanzar. Pero, si yo tengo que jugar el papel de líder, sumo el papel de líder, pues, y me la juego, ¿cuál es el problema? Aclaro que están los de Pachacuti, muy bien, que están los de UNED, muy bien, que están los de Izquierda Democrática, muy bien, que está el Partido Socialista, perfecto, ¿cuál es el problema? Si al fin y al cabo todo es desgaste. Entonces, yo le hago a usted una acotación simple y sencilla. Si el presidente de la República jugó su mejor partido, que yo lo llamo del superhéroe, al vacunar a la población exitosamente, ya es el superhéroe el que me redimió. Ahora tiene que jugar lo que él en su vida hizo como hombre de finanzas, no quiero decir banquero, pero hombre de finanzas, para que vengan el dinero, puente, para la liquidez del país, porque hago un símil. La empresa privada no quiebra porque usted su estado de pérdida de ganancia se arroja, quiebra por falta de liquidez. Y si el país se queda ilíquido, para solventar todos los gastos, él es el mejor especialista para tener un liderazgo en esa situación y de ahí ser lo que él quiere ser institucionalmente con el mandato de la presidencia de la República. Usted me dirá, entonces, el señor hizo bien en escoger a su vicepresidente médico, lo hizo perfecto, pero ahora tiene que los hospitales funcionar, porque vayamos a la vida práctica y no a los sofismas, de los dogmas. ¿Y el vacunado qué le va a decir a usted? Ahora dame trabajo. Correcto. ¿Por qué? Porque la furia del chiro... Es peor que la del loco. Es la del loco. Y no hablamos de un loco que sabemos. Claro, pero por lo menos es simpático, por lo menos ama, dice él, y está bien que ame. Pero usted también tiene que pensar en el estómago, cómo para la olla. Pero independientemente de que la furia del chiro esté, no para la olla, a la vuelta de la esquina lo asaltan. ¿Y qué le quitan? Ya es la vida. Ya no tienen que quitarla. Dentro de este problema, lo que el presidente planteó a la asamblea, que tiene dos elementos esenciales, el uno la parte tributaria y económica y el otro la parte laboral. Veamos en la parte tributaria y económica. Se estaría desdiciendo de lo que él planteó en campaña, no creación de impuestos ni tributos especiales. ¿Qué pasó? No. Estrategia. Yo haría lo mismo. Mando todo lo que quiero que sea y que no sea. Puede saber qué me dice. O sea, cuando usted dice todo lo que tenga que decir, entro nuevamente con el liderazgo. Escuché, soy magnánimo, entro a liderar. ¿Usted cree que dentro de la reforma que mande, lo que la asamblea le plantea, va a cambiar algunos esquemas de lo hecho? Esto fue un cebo. Y yo lo dije. Esto fue un señuelo. Y está bien. No es que está mal. La política es eso. Entonces quiere decir que hay un operador político de fondo y de mucha inteligencia. Está piñado. Hay masa gris, creo yo. O sea, es al igual que usted, y lo digo porque no hay que negar las cosas, tomó Caldo de Bagre. Ya. Ahora, ese Caldo de Bagre se llama Gamalate B6. Y eso lo toman los peluches, tengo entendido. Entonces los peluches, para que nos entiendan las cosas. Porque hay que hacer... Usted siempre va hablando en clave. No, yo sé que hablo perfectamente. Cuando menciono lo que mencioné, sé a quién me estoy dirigiendo específicamente. Entonces, el mandatario tiene que abrir sus puertas a escuchar lo que debe ser. ¿Sabe por qué? Porque vamos a coincidir usted y yo en algo. ¿En qué? En que después de los 10 años y los 4, no pueden volver ni los 10 ni los 4, ¿verdad? Así es. Después de que hay algunos que estaban subterráneamente con los 10 y con los 4, tampoco pueden volver. Definitivamente. Y tal vez los que no los dejaban entrar a la mesa de los 10, de los 4 y los subterráneos, ¿qué es lo que están planteando? O sea, llegaron por una fuerza. Que es importante decirle, bueno, ¿dónde está esa fuerza? Esa fuerza nació justamente, porque hay que citar las cosas como son, del famoso pacto, creo, social-cristiano. Cuando hice las mediciones, aproximadamente como más de 3.000 casos, los que votaban social-cristiano no estaban de acuerdo con el pacto, en un 30, 25%, dependiendo en qué provincia lo hacía. ¿Y entonces a dónde se fueron esos votos? A esas fuerzas que nacieron, ¿cuáles son? De la izquierda democrática y pachacútica. Pues no estaban de acuerdo, porque era un voto que siempre fue duro, que se estableció duro, dentro del cual, cuando yo le digo a usted el cuento del gallo pelón, voy a ser candidato, voy a ser candidato, sabes que ya no quiero ser candidato. Justifico las razones, pero no justifico lo que podría llamarse... El implante emocional. Correcto, correcto. Entonces ahí es que, por la historia y por los hechos, usted se habrá dado cuenta que el hoy mandatario rosa el palo y pasa cantando a segunda vuelta, porque hay que ponerlo así, pues. Pero está bien, en buena hora que llegó no vamos a hablar del palo, que no fue y que fue, sino que es lo que ahora es. Y le voy a poner algo, si él fracasa, no es el fracaso de él, pues ni de su gobierno. Es el fracaso de todo un sector del país. Usted lo ha dicho. Entonces la pregunta es, o nos quedamos cruzados de brazos, o jugamos el rol que tenemos que jugar sin llegar a ser gobierno. En la mínima expresión del gobierno, sino jugar nuestro rol cívico. ¿Y ahora qué lo juguemos? ¿Usted cree que se va a lograr que el presidente Lazo, dicho con nombres y apellidos, logre cumplir el rol que le han asignado, no a la derecha, sino a ese grupo de gente liberal pensante en un gran porcentaje, y que no se identifica con ciertos dogmas de la izquierda de ultranza, ni de mediana, ni de los oportunistas que se llaman de izquierda. ¿Va a lograr hacerlo en estos cuatro años? Bueno, si empuja un poquito la Biblia, y la hace a un lado, y pone el otro sendero, Hernando de Soto, la economía del bien común de John, tal cual se escribe Tirole, y Andrés Oppenheimer, cuidado, sálvese quien pueda, que es justamente la materia del código laboral que tiene que modernizarse, podrá. Eso no hay que descubrir el agua tibia, por favor. Solo hay que hacerlo. Y ejecutarlo de acuerdo con lo que ya está escrito. Usted la informalidad, formalícela. Y para eso hacerlo se necesita fuerza. Vitamina H, que sí existe por si acaso. Hacemos una nueva pausa en mesa de análisis y regresamos para seguir conversando con nuestro invitado, el ingeniero Antonio Tramontana. Volvemos. ¡Suscríbete al canal! Estamos de regreso en mesa de análisis política de actualidad junto a Antonio Tramontana, analista político. Es momento de hacer una serie de cuestionamientos ya en el proceso político que vivimos. Todo este tema arranca de la Asamblea Nacional, de un acuerdo que se hizo entre Guillermo Lazo, Jaime Nebot, Rafael Correa. ¿En qué momento de la vida política del presidente Lazo, que representa una derecha de oposición a lo que es Rafael Correa? ¿En qué momento de la vida política de Jaime Nebot, que representa a otro sector de la derecha, que se supone, al menos ideológicamente o semánticamente, contrarios a las posturas socialistas de Rafael Correa? ¿En qué momento se cruzan y generan un pacto que a mí se me parece un poco al pacto de la regalada gana? Peor que eso. Peor que la regalada gana que es de niños. ¿Sabe cuál es el problema aquí? ¿En qué parte del matrimonio existe el concubinato? ¿Y quién es el concubino y con quién es el matrimonio? ¿Quién me lo quita a quién? Porque yo no lo entiendo. ¿Es un trío? Por supuesto. Ya. Hay un trío que usted dice, a ver, vayamos al sentido común primero de lo que aprendí al estar cerca, próximo, próximo, porque ahorita hay que hablar de próximo. Acuérdense que siempre hablaba de próximo. Ah, ahí me ose. El sentido común de él prevalecía siempre sobre la base de lo que debería ser. La posición dura frente a lo que significó los 10 años, ¿verdad? Porque 10 años en los que Correa nunca lo tocó. Correcto. Pero vamos al hecho. Si el sentido común de él funciona, ¿cómo es posible que cuando yo gane tenga que decir hay que tomarlos en cuenta para gobernar? O sea, si todos de alguna manera estuvimos en contra bajo el ropaje que él nos dio y aparece en la noche en la mañana, luego y está correcto el análisis que justifico que el señor no haya sido candidato, pero no que haya hecho la extensión que hizo de jugar a que iba, iba, iba y no venía. Pero lo que no entiendo es qué pasó ahí. Si hubo tal vez algo subterráneo que se le adelantaron a él y resultó que la fuerza centrífuga lo sacó a él del juego. Me queda esa duda. No lo puedo corroborar. Pero si pongamos en el supuesto no consentido de una hipótesis que el gobierno hubiera tenido un arreglo con UNES, no está mal. ¿Por qué está mal? ¿Me explico? Hay que gobernar. En favor del concepto gobernar habría estado bien. Correcto. Ah, exactamente. Pero, ¿qué está mal? ¿Que alguien se quede afuera? Bueno, pues te quedaste afuera. Hasta aquí llegó mi concubinato por así citarlo, o sea, hablar en términos figurados. Espero yo que en este caso el exalcalde o sus acólitos entiendan bien lo que estoy hablando políticamente y no vengan a ladrar no él, sino los señores que siempre ladran cuando yo intervengo por esta situación. ¿Cuál es el mío yo del asunto? Cuando es para mí está bien. Durante 10 años te daba, recibía, nos dábamos, pero en el mismo plato comíamos. No pasa nada. Pero cuando es con el otro, sí, todo está mal. Delicado lo que usted dice, pero veámoslo otra parte. Delicado, pero veámoslo políticamente. Más que delicado es ¿a quién favorece todo esto? A eso iba. Sí, pues, ¿a quién favorece? ¿a quién favorece? Yo creo que al país, debe favorecer al país en cierta medida la gobernanza porque el señor que ya dejó de ser mandatario se debe dar cuenta de también su metedura de patas, pues, o no. Pero claro, políticamente es vehemente y lucha por eso de ahí. Pero, ¿qué es lo que queremos? A eso voy. ¿Qué se quiere en este momento? Si no permiten los señores de RC, ya no son UNES, ahora son Revolución Ciudadana, los señores de RC, los señores del Partido Social Cristiano, Pachacuti, Izquierda Democrática, ¿qué quieren? Quieren sostener un sistema llamado, falsamente llamado ideológico, porque ahí no hay un sistema ideológico, hay un sistema de conveniencias. Quieren sostener en detrimento de lograr generar políticas de Estado que permitan generar empleo, generar mayores ingresos, generar una serie de cuestiones como estabilidad y quizás llegar a la seguridad. Natural y lógico, es decir, si usted dice, ok, ¿con quién tengo que llegar a un acuerdo y por qué? ¿Qué debe primar? El país. Así es. ¿O me equivoco? ¿Debe primar que acá la fuerza del chiro no paró la olla, la inseguridad? Debe incorporarla. Porque el Ecuador no es único en el mundo que le ha dado una pandemia. ¿Acaso los otros países no se dan cuenta de lo que tienen que hacer en estos momentos? ¿Y qué sucede? No sé, pero en los últimos tiempos tal vez me está devolviendo y ojalá no se malinterprete, antagónico a ciertas premisas que más allá que en la consultoría política es parte de la comunicación. Progreso. ¿Qué progreso? Cuando lo primero que hay es desarrollo. Usted se desarrolla como humano estudiando. La tecnología se desarrolla cuando hay inversión. Los países llegan a su gran ciudad de desarrollo y tienen progreso y esto establece los estándares. Así es. Entonces, ¿cómo puede ver la premisa? Voten por mí porque yo soy el progreso. No. Ahorita desarrollo y lo tenemos que ver porque nos presiona lo que está pasando en las cárceles. Nos pone desgraciadamente una raya al tigre tremenda que a nivel mundial ya se considera según he visto información malo esta situación. de violencia. Comparable a la que había en El Salvador únicamente. Correcto, donde hubo la mayor cantidad de muertos. Entonces, y después el amotinamiento de Brasil creo que en Honduras o Guatemala. Pero viene la pregunta, bueno, yo como ciudadano contribuyente de todas mis obligaciones que recibo que recibo que recibo solo deberes. Ah, está bien, deberes, perfecto, ok, pago, y ¿a qué tengo derecho a la pregunta? Se ha puesto a usted. La pregunta del millón, eso es lo que genera el rechazo precisamente a los dos temas, a la ampliación de la base del impuesto a la renta y a la generación de las contribuciones especiales Un amigo sabio decía en una reunión que se la voy a citar ¿dónde fue? En Ramón Carnes al carbón porque tengo que pagar una contribución especial que me digan cuánto fue las dos vacunas más que con mi dinero le pago al resto las vacunas y me pareció sensato y lógico ¿me explico? O sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer? En este momento que funcionan los hospitales porque si no funcionan los hospitales ni la policía olvídese usted puede aguantar la furia del chiro puede aguantar no parar la olla pero ir a un hospital recibir una medicina cuanto menos en todo el garrote que le han dado es un bálsamo es un bálsamo es fundamental en este momento el funcionamiento de la operación de hospitales Entonces decirle esto que estamos hablando no es para decirle porque yo entiendo que Jaime José es un hombre que si tiene neuronas lo que le estoy diciendo suena duro pero él sabe que en un momento determinado ¿habrá el apoyo del Partido Social Cristiano en el caso de una nueva presentación de otra forma del proyecto de creando oportunidades? Debería pero eso es la decisión de él que salga al frente cuidado esto de que usted debe retirarse no usted en la vida al igual que el desarrollo debe trascender ¿verdad? usted ha trascendido yo intento trascender pero busca la gloria y cuidado la gloria se le va como se le puede estar yendo también al exmandatario con todo lo que le está sacando encima pero ¿qué es lo que debe primar? siempre el bien común siempre el bien común siempre el sentido común es el menos común de los sentidos y Jaime José de eso lo sabía pregonar ¿por qué no puede operar? o sea no es que a mí me necesiten usted y usted fue el testigo y los televidentes de este prestigioso medio cuando yo dije mi ciclo se acabó con el socialcristianismo hace más de un año y se acabó ¿qué voy? conversaré sí porque hay tres elementos que hay que poner hay un Jaime José que es un amigo excepcional a quien yo lo aprecio mucho también hay el abogado que por supuesto tiene sabiduría y experiencia pero también hay el político o sea yo me llevo con estos dos con este ahora sí le tengo que decir las cosas como son porque ya estoy fuera estoy fuera y él está en mi cancha porque una pregunta final una pregunta final ¿mantiene Jaime el liderazgo del Partido Social Cristiano al mismo nivel que lo mantenían? sí lo mantiene y lo sigue manteniendo solo con un problema él es abogado y yo soy ingeniero en el caso de él hay una premisa que es interesante más uno y menos uno es igual a dos cuando en mi matemática es igual a cero y me va a preguntar por su mirada y por su sonrisa qué significa eso más uno la prefecta y está bien que lo diga dice que va a ser reelecta junto con el señor Junior ella ya se autoproclama más uno menos uno no sabemos en este caso cuál sea el derrotero que vaya a seguir la actual que Dios no lo va a juzgar que hace bien y que hace mal pero entonces más uno y menos uno son dos problemas para él clarísimo la matemática en este caso en función de las leyes es lo que hace que las personas entiendan esto más uno y menos uno por primera vez en política es igual a dos a más dos agradecemos a Antonio Tramontana por habernos acompañado y haber compartido estos 30 minutos muy interesantes nosotros agradecemos también los criterios que ustedes nos puedan enviar a través de redes sobre lo que acabamos de conversar y sobre los temas que hemos analizado a los amigos en sus casas que no lo hagan simple y llanamente gracias por habernos acompañado será hasta la próxima entrega de mesa de análisis política y actualidad los dejo no sin antes entregarles un mensaje por la paz busquen la paz fervientemente de cualquier forma y a través de la paz lleguen a la felicidad hasta otro momento ¡Gracias!